Bienvenidos, comenzamos. Día de la primavera virtual y sin parques. Entre policías, gendarmes y personal de la GUM, habrá más de 200 agentes controlando. Para compensar la falta de juntadas, habrá shows vía streaming y campeonatos de juegos virtuales. Además, aumentan los casos de COVID en el Gran Rosario. En Villa Gobernador Galvez, los diagnósticos aumentaron un 70% en una semana y al Gamen le quedan solo 5 camas por coronavirus. En Granadero Baigorria, Pérez y Funes, la situación también se está complicando. Carlos Pellegrini volvió a fase 3 por una fiesta clandestina que albergó a 100 personas. Se detectaron 13 casos de coronavirus y hubo asistentes de otras localidades cercanas. Y por último, la buena, sin cortes de servicio hasta fin de año. Sí, sí, hasta el 31 de diciembre no se podrán cortar por falta de pago los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y televisión paga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!